solo hay una cosa por la que merece la pena luchar. Él lo sabe, mientras su padre languidece en la ignorancia de su falsa virtud, mientras sus hermanos juegan a dioses en un universo sin dioses, mientras los débiles sin corazón proclaman ser sus hijos y trazan la senda del cobarde sobre el camino del guerrero. Pero él sabe, incluso si nadie le escucha o le entiende, que solo hay una cosa por la que merece la pena luchar. Corona la cima de la barricada con las hachas ahollando en sus manos. La ciudad muerta envía una y otra vez a sus mejores contra él, pero una y otra vez los mejores de la ciudad muerta caen gritando en pedazos cortados de carne y ceramita. Algunos llevan los colores de sus hermanos, el regio púrpura del acicalado fulgrim, o los tonos pálidos y apagados del cadavérico mortarion. Cargan, soñando con la gloria y mueren sin conocer otra cosa que el dolor y la vergüenza. Algunos llevan el sucio blanco de sus propios hijos. Mueren como el resto. Derraman la misma sangre y gritan los mismos juramentos. Apestan igual cuando abre sus cuerpos en canal y sus órganos quedan desnudos, expuestos al aire helado. Destellos de visiones le asaltan en la tormenta de espadas. Un hombre grabado sobre una armadura blanca le parece familiar durante el lapso de un latido de corazón, o el ángulo de un hacha le recuerda otra lucha, de vuelta a la época en la que el ardiente sol golpeaba inclemente sobre la arena roja. Mata a cada guerrero que se alza ante él y persigue al que es lo bastante sabio como para retirarse. Al primero le parte con golpes individuales de sus agotadas hachas. Al último le da caza abalanzándose sobre él, del mismo modo con el que las bestias de la arena cazaban antaño a hombres y mujeres hambrientos. ¿La gloria? La gloria es para aquellos demasiado débiles para encontrar la fuerza interior, parásitos vacíos que se alimentan del reconocimiento de hombres aún menores. La gloria es para los cobardes, demasiado temerosos de dejar que su nombre muera. Ahora está sobre sus cuerpos, marcando con sus pisadas las corazas mientras añade más a su número. Un monumento a la futilidad se alza a sus pies. Cada muerte significa que tiene que subir más alto para encontrar carne fresca. El martilleo del fuego enemigo sigue golpeándole la espalda y los hombros con patadas bestiales. Una irritación, nada más. Apenas una distracción. Esta batalla estaba ganada en el momento en el que puso un pie en la ciudad muerta. Entierra un hacha en el pecho de otro de sus hijos, pero siente cómo se desliza de sus dedos empapados en sangre cuando el guerrero se desploma. La cadena de sujeción en su muñeca se estira tensa, evitando el robo del arma, pero ve lo que están intentando hacer. Tres de sus propios hijos gritan e intentan arrebatarle el hacha que está enterrada en uno de ellos. El último sacrificio de un guerrero, entregando su vida por la oportunidad de desarmarlo. Su fuerza combinada arrastra su brazo, volviendo su aliento jadeante en un loco gruñido. No se echa hacia atrás y resiste. Se arroja sobre ellos, quebrando su armadura con los pies, con los puños, con sus dientes de metal oscuro. Su astuto sacrificio no les concede nada excepto la muerte a golpes en lugar de los dientes chirriantes de un hacha sierra. Sus cuerpos se añaden al monumento de cadáveres. Ahora cada movimiento es doloroso. Cada aliento proviene de pulmones desgarrados, a través de labios ensangrentados. Aún hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Puede ganar esta guerra sin las armas de sus hermanos. ¿La conquista? ¿Qué tirano soñó primero con la conquista y disfrazó una opresión violenta en términos de virtud? ¿Por qué la imposición de una voluntad sobre otra envilece a los hombres más que otro pecado? Por más de 200 años, el emperador ha exigido que la galaxia se doblegase a sus designios al coste de 10.000 culturas que vivían libres sin necesidad de tiranía. Ahora, Horus exige que las naciones estelares de este quebrado imperio bailen a su ritmo. Billones mueren por la conquista, por la supremacía de estas dos vanas criaturas que no son más que orgullo moldeado en las formas de hombres. No existe virtud en luchar por la conquista. Nada es más indigno y vacío que obliterar la libertad por el beneficio de más tierra, más moneda, más voces cantando tu nombre en himnos sagrados. La conquista tiene tan poco sentido como la gloria. Peor aún, es más vil en su egoísmo. Ambas son triunfos solo en la cruzada de un necio. No. Ni gloria, ni conquista. Sigue el rastro de sangre hasta su presa. El guerrero se encorva sobre sí mismo con su espalda apoyada en el muro, sus muslos envueltos en ceramita están decorados con una desordenada cascada de entrañas. La sangre marca su rostro. La sangre lo marca todo en este mundo, pero el rostro del centurión es un reflejo de la batalla. La mitad de sus rasgos ya no existen más allá del hueso quebrado y desnudo, desgarrados por el hacha del primarca. El ojo que le queda al oficial se entrecierra por la concentración sobrenatural necesaria para seguir con vida sin gritar, cuando tus intestinos han sido arrancados de tu cuerpo. No debí estar vivo pero aún así, ahí está, alzando un volter. Angron sonríe ante el hermoso desafío del hombre y aparta el arma con un golpe del lado plano de su hacha que aún vibra. No, dice brutalmente. Este guerrero y sus hermanos han luchado bien y su padre tiene cuidado de no humilarles en estos últimos momentos. Sus otros hijos, los que le son leales, están cantando su nombre, gritándolo entre las ruinas. Cantan el nombre que los esclavistas le dieron cuando era el señor de las arenas rojas. Angron. 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 No sabe qué nombre habría pretendido darle el emperador. Nunca se preocupó demasiado por preguntar y ahora la oportunidad de hacerlo le ha sido negada para siempre. Señor, dice el moribundo centurión. Angron se agacha ante su hijo, ignorando la hemorragia nasal que gotea por sus labios y el tic-tic de los clavos del carnicero en la parte de atrás de su cerebro. Estoy aquí, Kauragar. El devorador de mundo se exhala una temblorosa bocanada de aire, seguro de que es una de las últimas. El ojo que le queda busca el rostro de su primarca. Esa herida en vuestra garganta. Las palabras de Kauragar parten con burbujas de sangre y saliva entre sus labios. Esa fue mía. Angron toca su propio cuello. Nota los dedos húmedos y sonríe por primera vez en semanas. Has luchado bien. Los tonos bajos del primarca son como las ondas de un movimiento tectónico. Todos lo hicisteis. No lo bastante bien. El centurión descubre los dientes oscurecidos por la sangre en el rictus de una sonrisa amarga. Decidme, padre. ¿Por qué alzarse con el architraidor? La sonrisa de Angron se desvanece, borrada por la ignorancia de su hijo. Ninguno de ellos ha entendido jamás. Siempre estuvieron convencidos de había sido honrado al serle entregada una legión, pero lo cierto es que la vida que él escogió le fue arrebatada el día que el imperio le separó de sus verdaderos hermanos y hermanas. No estoy con Horus, Angron exhala entre dientes la confesión. Estoy contra el emperador. ¿Lo entiendes, Kauragar? Ahora soy libre. Libre. ¿Puedes entenderlo? ¿Por qué habéis malgastado estas últimas décadas diciéndome que debía sentirme honrado por vivir como un esclavo, cuando estuve tan cerca de morir libre? Kauragar observa más allá de su primarca, arriba hacia el resplandeciente cielo. La sangre corre de la boca abierta del guerrero. Kauragar. ¿Kauragar? El centurión expira, un lento y cansado suspiro. Su pecho no se alza de nuevo. Angron cierra el ojo de su hijo muerto y se pone en pie. Las cadenas repiquetean contra su armadura cuando toma sus hachas del suelo una vez más. Angron. 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 Su nombre. Un nombre de esclavo. Camina entre las ruinas, aguantando los vítores de sus seguidores teñidos de sangre, guerreros preocupados con la gloria y la conquista, que nacieron mejores que los alienígenas y traidores que matan. Combatir contra su propia estirpe es prácticamente la primera lucha justa que han aguantado y su padre genético aprieta los labios ante ese pensamiento. Antes de estar encadenado por la voluntad del emperador, Angron y su harapienta partida de guerra desafiaban a ejércitos de soldados bien pertrechados y mejor adiestrados de su mundo natal. Saboreaban la libertad bajo cielos despejados y asolaban las ciudades de sus esclavizadores. Ahora dirige un ejército engordado por siglos de matanzas fáciles y le vitorean de la misma manera que hacían sus amos cuando masacraba bestias para su disfrute. Esto no es libertad. Lo sabe. Lo sabe bien. Esto no es libertad, piensa mientras observa los devoradores de mundos gritando su nombre. Pero la lucha solo está empezando. Cuando el emperador muera bajo sus hachas, cuando su pensamiento final sea que la gran cruzada fue una empresa de patética futilidad y cuando su última imagen sea la sonrisa de hierro de Angron. Entonces el señor de la humanidad descubrirá lo que Angron ha sabido desde la primera vez que sostuvo una espada. La libertad es lo único por lo que merece la pena luchar. Por eso los tiranos siempre caen. Fin.